Buenos días, muchas gracias compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital, efectivamente nos encontramos en el Instituto San Martín de Corres, a unos 25 minutos de la ciudad de Blanchito. Alumnos de este centro educativo se han tomado las instalaciones, pues según hasta este momento, por los traslados que se están manejando de maestros que concursaron y pasaron, y que pues no han sido tomados en cuenta en este proceso, supuestamente los maestros argumentan que hay padrino político, vamos a ver si escuchamos parte de los alumnos. Él es un buen director que nos ha apoyado bastante, él siempre trata de que nosotros como alumnos, principalmente en estos últimos años, según nos ha dicho él, él tiene como objetivo vernos a todos graduarnos y eso es algo que a nosotros nos da bastante motivación, correcto, motivación de graduarnos, porque, o sea, miramos que él es una persona que más que todo él quiere que nosotros nos superemos, quiere que nosotros sigamos adelante, y es algo en verdad de admiración de él, porque no es todo director o profesor que... Es parte de los alumnos que están apoyando al director, el licenciado Renan Rivera, director de este centro educativo, ellos no quieren que se les cambie el director que ha estado, pues en este centro educativo. Los padres de familia están también, pues, preocupados. No anden politizando la situación, ¿verdad? Esto es pura política, en todas las instituciones que quieren meter activistas, activistas nacionalistas, y no es posible, pues, están generando la educación, más de lo que ya está. Dice que la que nos dieron no tiene la capacidad para poder... No, 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 no digo capacidad. Capacidad y requisitos son cosas diferentes, ¿verdad? Yo le respeto mucho a ella, ¿verdad? Porque ya es tiempo de ejercerla como directora en una escuela, ¿verdad? Es directora de educación, de educación primaria, pero para trabajar en un instituto polivalente se requieren otros requisitos. Por ejemplo, tener una carrera técnica, regresar a una carrera técnica, pues, haber trabajado 5 o 10 años en educación media, ¿verdad? Entonces, eso requisito no se cumple. Es parte también de los padres de familia que están apoyando junto a los alumnos al director de este centro educativo. Tendremos más información en horas de la tarde en los diferentes noticieros de este medio de comunicación. Con esto yo regreso con ustedes si no hay alguna consulta a los estudios de HCH Televisión Digital. Gracias. Gracias.